El mundo de los coches está lleno de estereotipos y de chistes recurrentes. Por ejemplo, aquí vamos a ver al típico Audi que te encuentras por la carretera. ¿Dónde está? Ah, ahí está. No fallan. ¿Y qué hay de BMW? Mira, aquí tenéis una foto de los indicadores de cualquier BMW. Nunca se usan. Nunca. Esa cosa que hay a la izquierda del volante sigue siendo un misterio para todos los conductores de la marca alemana. Si alguna vez sientes que tu trabajo es inútil, piensa que hay alguien que les instala los indicadores a estos coches. ¿Y los Mustang? ¿Cuál es su señal de identidad? Pues te lo voy a decir. Los Mustang son especialistas en hacer esto. Y aquí surge la gran duda. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Es un problema del coche? ¿Porque es difícil de conducir o muy inestable? ¿O lo único que pasa es que el usuario medio de un Mustang es simplemente gilipollas? Para responder a esta pregunta os voy a contar una historia. Este es Jimmy. Vive en Estados Unidos y ha estado trabajando y ahorrando lo suficiente para comprarse su primer coche. Pero Jimmy no va a conformarse con un Civic o un A4. Jimmy quiere potencia, velocidad, fuerza. Así que elige el coche de segunda mano con el motor más grande y potente por menos dinero. El Ford Mustang. ¿Y por qué es tan barato un coche así? Pues porque el concepto de los muscle car americanos es hacer un coche no demasiado caro en el que la mayor parte del presupuesto va al motor. Es decir, que por lo general han sido siempre coches con tracción trasera y un motor enorme, pero con deficiencias muy evidentes en otros campos como puede ser el chasis, la tecnología, la calidad de los interiores, la construcción ligera e incluso la seguridad. Aunque en los últimos años todo esto esté cambiando, los americanos siempre han preferido trozos de metal enormes y pesados moviéndose muy rápido en línea recta. Frente al concepto más europeo y asiático de centrarse en la ligereza y el dinamismo utilizando motores más pequeños y menos potentes. Si a eso le sumamos que en Estados Unidos se han vendido millones de Mustangs, Jimmy puede hacerse con uno por un precio ridículo. Así que ahí va el chaval con su coche nuevo. Jimmy ahora es Dios y se va a una concentración de coches para enseñar su nueva adquisición. Y mira, ahí llega uno de los mejores momentos de estos eventos, cuando la gente sale del parking acelerando para que todos disfruten del sonido de su coche. Pero espera, espera, pausa, pausa el vídeo. Creo que en este momento no lo sabe, pero Jimmy tiene tres problemas. Problema número uno, los Mustang llevan el eje trasero rígido. Un eje trasero rígido es un sistema ya prácticamente obsoleto en el que las ruedas están unidas por un eje sólido. Es tan simple y cuenta con tan pocas piezas que es extremadamente resistente y es capaz de aguantar la fuerza de los motores más potentes. Por eso a los americanos les gusta tanto, porque pueden tener un mayor control y rigidez estructural al transmitir la potencia al suelo en sus famosas carreras de aceleración en línea recta. El problema viene al tomar curvas o al pisar baches, ya que estamos trabajando con un sistema en el que las ruedas están conectadas entre sí y todo movimiento que sufra una se va a ver transmitido en la otra. Esto genera unas inercias y un comportamiento que dejan mucho que desear cuando lo comparas con el sistema de suspensión independiente, que es el sistema que llevan la gran mayoría de coches desde hace ya décadas. El poder aislar cada rueda por separado ayuda muchísimo a crear un coche más dinámico, más predecible y más seguro. Pero los americanos han seguido usando ejes rígidos en sus modelos prestacionales durante todo este tiempo, hasta que en los últimos años se han pasado también a la suspensión independiente. Aunque por ejemplo, en el Mustang moderno, por lo menos en Estados Unidos, tienes la opción de instalar de fábrica un eje rígido por si quieres seguir con la tradición o vas a usar mucho el coche en carreras de drag. Volviendo a Jimmy, ahora sabemos que a la mínima que pise algún bache o que el coche mueva mucho el peso hacia algún lado, la suspensión va a responder de forma torpe y poco intuitiva, y eso no es bueno. Segundo problema, el diferencial es abierto, y esto puede sorprender a mucha gente, pero no todos los Mustang venían con diferencial de deslizamiento limitado de serie, sino que era opcional en las versiones de menor nivel como las que llevaban motores V6. Explicado rápidamente, cuando un coche toma una curva, las ruedas interiores recorren menos distancia que las exteriores, lo que significa que giran a distintas velocidades. El diferencial es lo que permite que haya esa diferencia, y que una rueda pueda girar más rápido que la otra. Cuando se dice que un diferencial es abierto, significa que no interviene en absoluto, simplemente está ahí para que cada rueda pueda girar a la velocidad que le dé la gana. Esto está muy bien para las situaciones normales de conducción, en las que las dos ruedas tienen adherencia, pero el problema viene cuando se empieza a perder tracción, por ejemplo cuando tomas una curva tan rápido que el coche quiere empezar a derrapar. Digamos que esa curva es hacia la izquierda, como el peso del coche se mueve hacia la derecha, la rueda izquierda se queda prácticamente en el aire, y la derecha tiene mucha más adherencia por tener una gran cantidad del peso del coche encima. ¿Qué rueda se va a poner a patinar antes? La interior, la izquierda. Y como el diferencial abierto permite que cada rueda haga lo que quiera con la potencia del motor, la izquierda, al tener menos resistencia, se va a poner a derrapar sin control, mientras la derecha, que es la que tiene más potencial para mover el coche hacia adelante, no va a recibir prácticamente nada, resultando en una curva lenta y torpe. Una forma muy fácil que tenéis de comprobar si esto está ocurriendo, es fijándoos en las marcas de los neumáticos. Si solo hay una marca en un lado, significa que el diferencial abierto está haciendo de las suyas. El diferencial de deslizamiento limitado o autoblocante es un diferencial que cuando ve que esto va a ocurrir, se cierra, impidiendo que las ruedas puedan girar a distinta velocidad, y repartiendo la potencia de forma equivalente a ambos lados del eje, permitiendo que el coche pueda seguir tomando la culpa con velocidad y precisión, y que sean las dos ruedas las que se deslicen por igual, en vez de una sola derrapando mucho y la otra nada, ahorrándote comportamientos extraños, poco dinámicos e impredecibles, que son siempre muy frustrantes y desagradables, y a veces también complicados de controlar. Este tipo de diferencial se ve solamente en deportivos y coches más prestacionales, y es una de las primeras mejoras que se suelen hacer a los coches normales que llevan diferenciales abiertos, para mejorar su comportamiento en curva. Todo este tema del diferencial es muy interesante, y ya haré un vídeo aparte explicándolo bien, y cómo la gente lo suelda para hacer drift. Pero volviendo al pobre Jimmy, las cosas no pintan muy bien para él, porque ahora también sabemos que si el coche derrapa, lo hará de forma rara y poco predecible. Tercer problema, y el más importante, Jimmy no tiene ni idea de lo que está haciendo. Vamos a ser realistas, ninguno nos hemos sacado el carnet sabiendo hacer derrapar un coche de 400 caballos a la salida de un parking. La única experiencia que tiene Jimmy con estas cosas es en la Play. Pero bueno, vamos a continuar con el vídeo. En conclusión, es verdad que estos Mustangs no son fáciles de controlar, y que hay otros coches que hacen la tarea más fácil y segura. Pero al final, la mayor parte de la culpa la tienen los conductores, que les falta experiencia, y sobre todo neuronas. Porque si ya de por sí es una maniobra que por mucho que nos guste hay que reconocer que es peligrosa, hacerla sin tener confianza en el coche y sin habilidades especiales en un modelo tan delicado como este, es simplemente irresponsable. Eh, y aquí no estoy diciendo que todo el que tenga un Mustang es un descelebrado y que no sabe conducir. Estoy seguro de que hay un montón de dueños de Mustang que son perfectamente responsables y saben hacer esto y mucho más. Pero aquí estamos hablando de los puntos que salen en estos vídeos. Que son los que han hecho que el modelo americano se gane a pulso su reputación como coche conducido por críos que son un peligro para la humanidad. En fin, que si tienes un Mustang, dedícate a limpiar su reputación en vez de a limpiar las calles de peatones. Y si eres un peatón y ves un Mustang, corre. Corre por tu vida. Bueno, y esto ha sido todo. Me podéis comentar lo que queráis del tema y de lo que os gustaría que hablara en otro vídeo. Como siempre, un placer, que vaya bien y nos vemos en el siguiente.